Hoy Castelar Digital se encuentra en Morón, un evento de networking organizado por el Grupo HCT. Jornada de charlas, contactos y muchos negocios. Represento a HCT, este es nuestro encuentro 24, es el cuarto evento que estamos realizando. Es afianzar relaciones para luego hacer negocios. Queremos hacer lo importante en la zona este, porque la verdad no hay otra iniciativa de ninguna otra empresa que tenga esta capacidad de reunir gente de negocios para conocernos y después generar una referencia, un contacto. Ese es el objetivo puntual y significativo del networking. Somos 20 empresas, tenemos tecnología, marketing, emprendimientos iniciales que están creciendo, arrancando. Empresas de GnC, la West, Castelar Digital, la Universidad de Morón. Tenemos un amplio abanico, pero generalmente son empresas, la mayoría de empresas de la zona oeste.